Yo les saludo en el nombre que es sobre todo el nombre El nombre del Señor Jesucristo Vamos a nos ponen en pie por favor en reverencia a la palabra del Señor Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Mateo Capítulo 10 Vamos a empezar con el versículo 17 En esta mañana usted oirá tal vez cosas que usted nunca ha oído antes Y yo quiero que usted preste mucha atención Abra tu corazón, abra tu espíritu para lo que usted va a oír en esta mañana Saludos a los ministros en la plataforma, los que están ministrando en la música El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana Y en esta mañana lo vamos a compartir el proyecto Operación Contacto del Bloque Comunista Lo que hicimos tras la cortina de hierro No solamente la Unión Soviética en 85 Pero en todos los países tras la cortina de hierro La operación Contacto La estrategia para el envío de Biblias Tras la cortina de hierro Eso fue antes de que el muro de Berlín Se cayera antes de la perestroika del Glasnot Eso fue cuando el comunismo todavía era extremamente cerrado Y en esta mañana abra tu corazón Abra tu espíritu para oír lo que Dios va a decir Vamos a ver nuestras Biblias entonces Mateo capítulo 10 Vamos a empezar con el versículo 17 Y guardaos de los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán Y aún ante gobernadores y reyes Seréis llevados por causa de mí Para testimonio a ellos y a los gentiles Mas cuando os entregarán no os preocupéis Porque como lo que habéis de hablar Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros los que habláis Sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros Vamos a orar por favor Padre en el nombre que es sobre todo el nombre El nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que tú nos hables en nuestras vidas con poder y con autoridad Porque sabemos que tú estás aquí en esta mañana Te damos gracias, honra y alabanza por estarmos aquí en el Pico Rivera Esports Arena A la arena deportiva de Pico Rivera Te agradecemos porque hay sol en esta mañana La lluvia se ha parado y te ha glorificado tu nombre Para que todos lo podamos estar aquí Te pedimos que tú nos hables con poder y hables con autoridad En el nombre del Señor Jesucristo Amén Podría sentar por favor En esta mañana hemos traído nuestros videos, cassettes Y nuestros audios cassettes El libro mío, principio, fin y eternidad de la escatología Que es el estudio del fin del mundo y del mundo sin fin De las profecías y su cumplimiento todavía no está listo Pero he traído a los 19, a la serie, a los 19 audios Y los videos para compartir con ustedes rápidamente Solo voy a decir el título El primero se llama El valor eterno de la profecía El segundo, el eterno pasado y el pasado eterno en la escatología Hay dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura Salmo 90 dice de eternidad hasta eternidad tú eres Dios Hay la eternidad antes de Génesis 1, 1 Y hay la eternidad después de Apocalipsis capítulo 22 El tercero se llama la recreación divina al estado original Génesis 1 no es la creación pero es la recreación El cuarto se llama el mundo preadámico y su generación Las naciones que estuvieron aquí antes de Adán Y que fueron destruidas por el diluvio de Lucifer El quinto creación y no evolución El sexto las siete dispensaciones bíblicas El séptimo la tierra, su principio, fin y redención El octavo profecías y señales sobre la segunda venida de Cristo El nono la segunda venida de Cristo y sus dos etapas Primero Él vendrá ahora para llevar a la iglesia y subiremos con Él Después Él regresará después de la gran tribulación De los siete años, de tres años y medio Cuarenta y dos meses del anticristo Cuarenta y dos meses, mil doscientas días de los dos testigos En la gran tribulación Volverá con su iglesia Afirmará sus pies en el monte de los olivos Entonces el monte se apartará en dos Entonces destruirán los enemigos de Israel en el milenio Antes del milenio, la batalla de Armagedón Y entraremos en el milenio con Él Son una venida sola pero en dos etapas El décimo el rapto de la iglesia y su desarrollo escatológico El décimo primero el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero El décimo segundo la gran tribulación y el juicio de las naciones El décimo tercero el anticristo Su advenimiento, su obra y su destrucción Décimo cuarto Israel, su tragedia, restauración y triunfo Y acabamos de ver las noticias que Irak perdió la guerra E Israel la ganó sin haber peleado Alabado sea el nombre de Jesús para siempre Israel ha ganado la guerra y ha destruido a uno de los peores De sus enemigos sin entrar en la guerra El décimo quinto el milenio, su gobierno, reinado y adoración El décimo sexto el juicio final del gran trono blanco El décimo séptimo el misterio del infierno y del lago de fuego El décimo octavo la muerte y su destrucción final Y el décimo nono eternidad, nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén Es toda la Biblia en 19 tomos Los videos cassettes No hay los audios pero solamente los videos El primero se llama como ser un misionero El relato de experiencias cuando fue misionero en el norte de África, Europa y el Japón El segundo como tener una intimidad con Dios El tercero la lucha espiritual El cuarto el poder de la palabra de Dios En esta mañana usted va a oír lo que encontramos tras la cortina de hierro Iglesias enteras en un ejemplar de la palabra de Dios Y en China, en Beijing Que para cada Biblia hay 65 iglesias Una Biblia sola para ser compartida hay 65 iglesias El quinto el poder del ayuno El sexto Jesús El nombre que es sobre todo nombre El séptimo necesitamos un avivamiento hoy El octavo fe La base para una vida victoriosa El nono la iglesia fiel y verdadera El décimo la intercesión que prevalece El décimo primero el discipulado Radical, completo y verdadero Y el décimo segundo es una pregunta ¿Qué impide el llamado de Dios a tu vida? Y de los audios cassettes Para terminar el primero se llama La educación familiar y la crisis del hogar El segundo misión es para la década de los 90 El tercero la destrucción de la iglesia Y habla exactamente lo que hicimos tras la cortina de hierro en 85 El cuarto el precio del avivamiento Predicado en Zurich en Suiza El quinto está en inglés y español Does God have a plan for you, teacher? ¿Tendrá Dios un plan para tu futuro? De la convención, de la juventud De las asambleas de Dios en Washington D.C. The Miracle Faith Center Stadium El séptimo los ojos físicos y los ojos espirituales El octavo habrá algo imposible para Dios El nono la perfecta voluntad a Dios El décimo la plenitud del espíritu El décimo primero venidame El yo os haré descansar El décimo segundo el amor El gran mandamiento Y el décimo tercero el poder de Cristo Sobre los demonios Abra tu corazón y abra tu espíritu Para lo que Dios irá a decir a usted en esta mañana La operación contacto fue un proyecto de Josué y de un ministro Con otras organizaciones Tras la cortina de hierro Y en Europa Y aquí en los Estados Unidos Estas organizaciones trabajaron junto Con nuestro ministerio Para llevar a cabo este proyecto Se llevaría a cabo Y fue llevado a cabo En el verano de 1985 Sería un viaje de reconocimiento De contacto De estrategia Para un futuro contrabando De biblias Detrás de la cortina de hierro De los países comunistas Del bloque oriental De Europa Y de la Unión Soviética Este proyecto Fue uno de los proyectos Más excitantes Que yo Personalmente Ya he participado Tomaría 27 días En el total Del proyecto Siendo 15 días De estos En los países comunistas El restante sería En otros países El restante De los 12 días De este proyecto Sería para contactos Oración y estrategia En países europeos Y de Asia Occidental Si todo Corriera bien Todo corrió bien Hasta cuando yo fui a salir De la Unión Soviética Después de ese proyecto Cuando regresé A los Estados Unidos Entonces fundamos El ministerio eslavo De Josué y de un ministro Que es un puente vital Entre el mundo libre Y el mundo Que vive bajo La persecución Y el dominio comunista En los países Del mundo socialista El primer lugar El primer país De este proyecto Que lo visitamos Fue España Yo había regresado A España Por la cuarta vez Había sido misionero allí Fue un tiempo De espera Y de oración Estaba un tanto Reluctante En algunas cosas Que iban a pasar Llegamos el 26 de junio De 1985 A Madrid Las fechas Del arribo En cada país No serán dadas Específicamente Al arribo En cada nación Por motivos De seguridad Porque todavía No confiamos En la Unión Soviética No es así Todo lo que hicimos Tras la cortina De hierro Fue algo Que estaba En el corazón De Dios Fue un proyecto Difícil Empezó Cuando yo llegué En Amsterdán En Holanda Para hacer una escala Que había hecho En Vancouver En el Canadá Cuando llegué En Holanda Mis maletas Se perdieron Al invés de mis maletas Ir a España Mis maletas Fueron a Amán Jordania Y ahí había empezado Todo el problema Me quedé Sin las maletas El proyecto Traía conmigo Pero el problema Ya había empezado Al arribo a Europa En Amsterdán Me quedé Tres, cuatro días En Madrid Sin las maletas Esperando Los otros contactos Porque en todos Los proyectos Donde Dios está En el asunto Siempre hay problemas Es la prueba De que Dios Está en el asunto Aunque hay problemas Y aunque hay Una serie De controversias Pero Dios Abre las puertas Porque cuando usted Está en el centro De la voluntad De Dios Dios mueve Cielo, tierra Y infierno Para que su nombre Sea glorificado Y esto fue exactamente Lo que había empezado A suceder ahí Después de De orar Y de esperar En España Viajé de tren Hasta Francia Y ahí mantuvimos Solamente de pasada En París Algunos Contactos Algunos Pormenores Y llegamos En segundo lugar En el segundo país Llave Que es Suiza Ahí yo participé De la conferencia mundial De los pentecostales En Zurich Y ahí sacamos Las visas En Bern Las visas La primera vez Nos habían rechazado Las visas Para ir A la Unión Soviética Porque no había Un propósito Específico Ellos me habían dicho Que no había Un propósito Entonces Yo entré Como turista Después de ahí De Suiza Fuimos a Milano En Italia Y solamente cruzamos Y en el tren Había una expectativa Había algo Que estaba Aquí adentro Cerrado Adentro de mi pecho Mucha ansiedad Mucho nerviosismo De verdad Para entrar En el siguiente país Que sería El primer país Socialista Del bloque Comunista Europeo Cuando usted Entra en un País comunista Es distinto Que como usted Entra en Pico Rivera O Los Ángeles California Cuando usted Llega en una En la frontera Con un país Comunista Entonces Antes de la Pérez Troika Usted Usted temblaba Usted sudaba Frío Usted empezaba A algunas palabras A trabarse En su boca Porque ellos Tienen la autoridad En dejar a usted Libre O dejar que Usted Preso O matar a usted O dejar que usted Fuera a vivir Cuando estaba allí En la frontera En Trieste Entre Italia Y Yugoslavia Mi corazón Batía Demasiadamente rápido Había mucha Expectativa Si todo iba a dar Cierto Si los contactos Con los otros Ministros Y los otros Compañeros Que nos Estaba esperando En Yugoslavia Si todo iba a ser De acuerdo A la cautela O la destreza A la sabiduría Que habíamos Planeado Y cuando llegamos En Trieste En la frontera Todo estaba bien Pasamos Pasé Sin ningún problema Cuando llegué En Belgrado Que es la capital De Yugoslavia Ahí yo tenía que actuar Como un turista En el hotel Una de las mayores Batallas espirituales De mi vida En oración Fue en el hotel En Belgrado Belgrado La capital En Yugoslavia De las 11 De las 11 De la noche A las 5 De la mañana Intercedí Porque había Una lucha espiritual Tan grande Que yo no podía Dormir Solamente Mezclado Con ansiedad Mezclado Con una Una serie De 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 Y en aquella noche Una pelea Incansable Para una Posición espiritual Que teníamos Que tomar Antes de Entrar Definitivamente En la Unión Soviética Tal vez si Yo hubiera entrado De vez En la Unión Soviética No había tenido La experiencia De haber pasado En esos países Primero Pero pasé Primero Por los países Tras la cortina de hierro Del bloque oriental Contactamos Muchos contactos Que yo no puedo Revelar a usted Por motivos De seguridad Pero yo le voy a decir A usted Una cosa Esta noche La batalla De la intercesión Que tuve En este cuarto Tomamos posesión Hasta que A las cinco De la mañana Dios me dijo Está hecho Tomaste la llave De la autoridad Para entrar Está hecho Até en las rodillas Todo espíritu Todo demonio Con toda controversia Toda obra Que nos podía impedir En el otro día Entonces Los primeros contactos Estuvimos en el primer País comunista Con ministros Organizaciones No te puedo dar Ninguna dirección Ningún nombre Ningún motivo Para que yo le pueda dar A usted Porque no puede ser revelado Estuve ahí Dos días Completos En Yugoslav Después que todo Terminé Abordé el tren Corrí el tren Y me fui al próximo País Al cuarto país Grecia Yo no podía ir País tras país Comunista Porque ellos Se iban a dar cuenta La calle B Es una policía Muy bien adoptada De posibilidades Para Para Sorprender a usted Al invés de yo ir País comunista País comunista Yo Entraba y salía De países libres Para despistar La calle B La única vez Que no lo pude hacer Fue cuando ya estaba En la Unión Soviética Porque era terreno De ellos Cuando llegué En Grecia El cuarto país No fui a Bulgaria Desde allí Para no ser sospechoso Decidí cambiar De itinerario Y buscar Países neutros Porque de país Comunista País comunista Como yo te dice Preguntas Problemas En Tesalónica Cuando yo pasé Con el tren Ahí donde estuvo El apóstol Pablo Donde él envió La carta A Tesalónica En Corinto Entonces llegamos En la capital Era ya El entardecer En Grecia En mi hotel Las primeras Los primeros contactos Con la iglesia Ortodoxa griega Después fui En el Areópago Donde predicó Pablo En el Parthenon En la Acrópolis Donde Sócrates Enseñaba Y ahí fuimos La iglesia De los apóstoles Donde estuvo Pablo Barnabé Y todos los otros Apóstoles Que habían estado Allí En Grecia Tuvimos mucha experiencia Grecia Era la puerta Para los países Comunistas Del sur Para el norte Tuvimos muchísimas Experiencias Participé De muchas Conferencias Hicimos contactos Importantísimos Que hasta hoy Lo han perdurado Y tuvimos Muchas Muchas Experiencias Allí De ahí Al invés de yo ir Al tren Que ya La tarjeta del tren Ya estaba toda llena De estampilla Para despistar Una vez más Cualquier Cosa sospechosa Corrí el avión De Grecia Y viajé Desde Atenas Hasta Istambul En Turquía Yo tenía que participar De una conferencia Del Islam En Asia En Istambul En Turquía Y tomé el avión A llegar En mi hotel Oración Intercesión Fui a Mezquita Azul De Blue Moscow Que es la mayor Mezquita del mundo Ahí yo miré 50 mil Musulmanes Doblarse delante De Alá De ahí hicimos Evangelicio personal En las calles En las plazas Un muchacho Dentro del autobús Se convirtió al Señor Hicimos contacto Con musulmanes Y con cristianos Occidentales Que trabajan allí Con misioneros Que trabajan allí Y había la expectativa Para que yo entrara En el segundo país Comunista Entonces corría el tren Ya no corría el avión Corría el tren Lejísimos De Turquía A Bulgaria Se tiene que cruzar Toda Asia Y la mitad de Europa Para entrar En Europa oriental Y el sexto país Entonces llegué A Bulgaria En Sofía La capital Bulgaria Entonces En 1985 No era tan Demasiadamente Cerrada Como era antes En el pasado En la década de 70 Algo así Ahí hice solamente Un contacto Debido A la falta de tiempo Que yo me iba a quedar Solamente un día Llegué al amanecer Y dejé mis maletas En la estación del tren Para regresar A las 11.50 de la noche Para ir al próximo país Ahí tuve Experiencias En hablar con líderes Del gobierno Solamente En el poco espacio Que tuve ahí Una visita De como unas 18 horas De ahí hablé A líderes Del gobierno Búlgaro Que estaban allí Y de ahí entonces Entré al séptimo país Y el país Más difícil Con excepción De la Unión Soviética Que ya había Participado antes Rumanía Búcaro Cuando llegué A la capital Usted sabe Que el sistema De Chauchesco Era demasiado Difícil Había Muchos ministros Que estaban En la cárcel Muchos ministros Que estaban En prisión Ahí yo hice Algunos contactos Con la iglesia Bautista La iglesia Reformada Y las iglesias Que trabajan Con el ministerio Underground Las iglesias Que trabajan Con la operación Tras la cortina De hierro De la iglesia Perseguida La iglesia Subterránea La iglesia Verdadera Uno de los países Más vigilados Y cerrados Era entonces Rumanía Con mucha dificultad Mantuve contactos Allí Con líderes Que habían Estado presos Conocí Un pastor Que había Estado allí En una prisión Dieciocho Años Y medio Nunca Le había dado A él Permiso Para predicar Nunca Le había dado A él Ninguna Posibilidad Para predicar Conocí Un pastor Allí En Rumanía Que era Original De Checoslovaquia Que él Predicó Un año Con un Versículo De la Biblia Solamente Él Un año En el Púlpito De su Iglesia Con un Versículo Solamente Que él Tenía Que alguien Le había Traído Y cada vez Que él Predicaba El mismo Versículo Que aparentaba Ser el mismo Sermón Dios 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 le daba Una nueva Revelación En el Mismo Versículo Que él Estaba Predicando Para que usted Vea Que la palabra Es viva Nueva Y poderosa A cada Día Los contactos Ahí en Rumanía Fueron Interrumpidos Debido Que alguien Yo noté Que empezó A seguirme Ahí Realmente Él trabajaba Para la calle B Era un maestro De la universidad Nadie Salió Como planeado Allí Dios Estaba En el Asunto Que yo Hablara A este Hombre Que él Era del Gobierno Él me Llevó A su Casa Y cuando Estábamos En su Casa A la medida Que yo Estaba Caminando La calle Dios Me dijo No hay Ningún Problema Tú Puedas Ir Con Él Yo Sabía Que él Era de La calle B Cuando Él Estaba Adentro De Su Casa Cuando Él Estaba Allí Sentado En La Mesa Él Sabía Exactamente Quién Era Yo Él Dijo Que yo Estaba En sus Manos Entonces Él Cerró Las Cortinas Cerró Las Puertas Y Una Lágrima De Él Empezó A Caer De Sus Ojos Y Él Corrió Con Una Mano Bajo La Mesa Una Biblia Vieja Y Toda Llena De Polvo Y Él La Puso En La Mesa Y Él Dijo Yo Soy Maestro Del Leninismo Marxismo Y Él Enseñó En Esta Universidad Por Muchos Y Muchos Años Y Él Puso La Mano Sobre La Biblia Y Empezó A llorar Y Dijo Pero Yo Sé Que Esta Palabra Es La Verdad Yo Sé Que Esta Palabra Es La Verdad Aunque Yo Enseño El Ateísmo El Marxismo Leninismo Yo Sé Que Esta Palabra Es La Verdad Y Su Esposa Vino Se Sentó En La Mesa Derramaba Lágrimas Igual Y Él Tocó Con su Mano En Mi Hombro Y Dijo Ve Adelante En Todo Lo Que Tú Estás Haciendo No Te Sea El Nombre Del Señor No Pueden Ser Cristianos Normales Porque Se Lo Van A Poner En Una Cárcer O Se Lo Van A Fusilar Pero Dios Te Enseña Que En Todas Las Partes Del Mundo Hay Un Pueblo Que Le Alaba Y Hay Un Pueblo Que Le Conoce El Nombre Del Señor Jesucristo De Ahí Yo Estaba Muy Cerca Para Ir Odessa En Recordaba De Él Y Tenía Reservas Aún Todo Lo Que Me Había Dicho Porque Me Preguntó Lo Que Yo Iba A Hacer Después No Se Lo Dije A Él Porque Yo Realmente No Sabía Quién Él Era Yo No Le Podía Decir Todo Lo Que Íbamos Hacer Porque Yo No Sabía Realmente Quién Él Era De Ahí De Rumanía Corrí El Tren 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 Fue El Octavo País Hungría Un Otro País Cerrado Comunista Demasiadamente Difícil De Ahí Pasamos A Dos Millas De La Frontera Con La Neos Soviética Me Acuerdo Una Mañana Que El Guardia Del Tren Que Puncha Los Tiquecitos Me Dijo Hey Hey Usted Levántese You Are In Russia You Are In Russia Russian Russian Estás En Rosa Yo Dice Mamma Mea Ya He Llegado En Russia Pero No He Pasado Todavía La Frontera Pero Estaba A Dos Millas De La Frontera Con Hungría Mi Intención Era Llegar A Budapest Crucé Solamente En Tránsito Para Arriba El Nono País Checoslovaquia A La Ciudad Bratislava Pasé Solamente En Tránsito Con Algunos Contactos Dentro Del Tren Algunos Pastores Que Nos Encontramos Aún Mismo Dentro Del Tren Y Llegó El Décimo País Polonia En La Capital Varsovia Polonia En Este Tiempo Estaba Enfrentando Demasiadamente Problemas Políticos Estaba Enfrentando La Nación El Partido De Solidaridad Y Estaba A Punto De Un Colapso Político Y La Iglesia Espiritualmente Estaba Fuerte Una Pies Importantísima Fue La Iglesia En Polonia Para Contactos Estera De Polonia Chequeando A Todo El Mundo Chequeando Todo Lo Que Usted Traía Todo Lo Que Usted Decía Estaba Chequeando Absolutamente Todo Las Visas Que Estaban En El Pasaporte Le Hacía Muchas Preguntas Pero Como Yo Tenía Un Visto De Turista No Había Ningún Problema De Ahí Pasé En Tren Y Después Entonces De 12 Días Exactamente Como Hablar A Usted O Yo No Puedo Declarar A Usted Todo Lo Que Hicimos Allí Yo No Puedo Decir A Usted Cómo Es Que Yo Me Sentía Allí Adentro Cómo Es Que Yo Me Sentía En La Frontera Era Una Nueva Experiencia Yo Sabía Que Yo Podía Entrar Pero Tal Vez No Podía Salir Yo Sabía Que Estaba En Las Manos de Dios Ellos Sabía Que Todo Debería Ser Hecho De Acuerdo A Lo Que Él Había Puesto En Nuestro Corazón Dios Había Dado La Palabra En Yugoslavia Que Todo Iba A Salir Bien Y Realmente Hasta Ahí Todo Había Salido Bien Hay Dos Tipos De Iglesia En Unión Soviética Yo Quiero Que Usted Seba Primero Hay La Iglesia Registrada Con El Gobierno La Iglesia Oficial La Iglesia Que El Gobierno Tiene El Control Sobre Ella Cuando Va Ministros A Predicar Allí Cuando Billy Graham Fue Allí Yo Creo En La Unión Soviética Leonid Brezhnev Leyó Sus Sermones Y Puso El Sello Del Partido Comunista Socialista Para Que Él Pudiera Hablar Usted Tiene Que Pasar Por Una serie De De Chequeos De Él Pudo Predicar En Toda La Nación Pero Tenía Que Pasar Antes Por El Partido Comunista Como Yo No Había Sido Invitado Por El Gobierno Estaba Como Turista Entonces Yo Podía Decir Como Lo Que Yo Quería Pero Claro Tuve Que Arcar Con 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 Ahí En la Unión Soviética Hay La Segunda Iglesia La Iglesia Verdadera La Iglesia Tras La Cortina De Hierro La Iglesia Subterránea La Iglesia Underground La Iglesia Que Es Perseguida La Iglesia De Verdad Que Esta Iglesia La Iglesia Que No Es Registrada Con El Gobierno Que No Se Han Comprometido Con El Gobierno La Iglesia Que Realmente Predica La Verdad La Iglesia Que Realmente Está En El Voluntar A Dios ¿Sabe Cuántos Cristianos Hermanos Tuyos Y Míos Hay 55 Millones De Creyentes Nacidos De Nuevo Tras La Cortina De Hierro Alabado Sea El Nombre De Jesús 55 Millones De Creyentes En La Unión Soviética Eso Dios Nos Enceña A Nosotros Que Donde Hay Dolor Donde Hay Necesidad Y Donde Hay Realmente Persecución Ahí Está El Poder Y La Autoridad De Cristo Las Cuatro Ciudades Que Yo Debería Hacer Contactos En La Primera Ciudad Minsk Después Que Pasé De La Frontera Obtuvimos Contactos Allí Trabajamos Con Dos Iglesias Específicas Con Tres Ministros Específicos Después Fomos A Kiev En Ucrania Y De Ahí Fue A Moscú Cuando Yo Estaba En Moscú Tal Vez Usted Ya Ha Oído Esto Yo Estaba Delante De La Tumba De Lenin En La Plaza Roja En El Kremlin Ahí Están Los Restos De Lenin Y Está Escrito En Una En Una Una Serie De Idiomas En Letras De Oro Y Está Escrito Para El Lenin Que Fue El Mayor Líder De Todos Los Tiempos Para El Lenin Que Fue El Creador De La Nueva Sociedad Soviética Para El Lenin Que Fue El Padre Del Nuevo Socialismo Soviético Yo Estaba Ahí En El Museo Del Ateísmo Donde Está Al Lado Los Restos Del Lenin En Un Mausoleo Embalsamados Y El Espíritu De Dios Vino Sobre Mí Y Me Habló A Mí Y Me Dijo Para Que Yo Comparara Comparara Bien Esta Palabrita El Fue El Fue Y Fue Entonces El Espíritu De Dios Vino Sobre Mí Dijo Compare Con La Palabra De Dios Compare Con Mi Palabra Cuán Distinto Es De Aquel Nazareno Que No Dijo Él Fue Él Dijo Yo Soy La Resurrección En La Vida Yo Soy La Puerta De Las Ovejas Yo Soy El Pan De La Vida Yo Soy El Último Y El Primero Yo Soy El Rey De Reyes Yo Soy El Señor De Señores Yo Soy Esta Esa La Gran Diferencia Ellos Fueran Pero Él Es Y Siempre Será El Señor Jesucristo El Dios Todopoderoso El Único Dios El Verdadero Dios El Dios Todopoderoso El Dios De Israel Alabado Sala El Nombre De Jesús Para Siempre De Ahí De Moscú Fui A Leningrado Al Terminar Saldría Yo Por El Puerto De Narva En El Norte De La Un Soviética Correría Un Barco En el Golfo De Finlandia Por El Mar Báltico E Ir A Copenhagen A Dinamarca Por Barco Ni Tren Ni Avión Pero Esto No Fue Así Después De Todo Terminado Con Planes Ya Establecidos Para El Regreso Y Posteriormente Le Dio De Biblias A Puntos Estratégicos Decidí No Ir A Leningrado Decidí No Ir Había Algo Adentro De Mí Había Una Inquietud Decidí No Ir Leningrado Era La Cuarta Ciudad Pero No Ir Había Otros Contactos Que Ya Estaban Ahí Pero No Fui Estaba Cansado Había Mucha Tensión Y El Tiempo Se Premiaba Y Desde Kiev Está Unas 300 Mías De La Frontera Con Rumanía Yo Corría El Tren Para Regresar Para Salir Yo No Sé Algo Adentro De Mí Estaba Inquieto Había Ansiedad Tal Debería Haber Ir A Leningrado No Lo Sé Hasta Hoy No Lo Sé Tal Vez Algún Día Lo Sabré No Había Paz En Mi Corazón De Cualquier Manera Yo Iba A Regresar En El Próximo Adentro De Moscú Usted No Puede Caminar Para Ningún Lado Porque Hay Alguien Siempre Que Está Atrás De Usted Usted No Puede Entrar A Ningún Lugar Usted Entra Del Taxi Usted Dice Que Va A tal Lugar Cuando Usted Llega Allá Y Lo Deja A usted Y Sale El Hombre Del Taxi Corre Un Radio Adentro Y Lo Habla Al Hotel Donde Es Que Usted Está Ellos Están Arriba De Usted Usted No Tiene Privacidad Yo Leía La Biblia Bajo La Cama Y Con Una Sábana Por Arriba Para Que Más Nadie Me Lo Podía Ver Un Pequeño Nuevo Testamento De Los Rideones Corrí El Tren Y Llegué En La Ciudad Chernofti En La Frontera Con Rumanía En Ucrania En Unión Soviética Yo Jamás Pensaba O Lo Que Yo Iba Experimentar Allí Yo Sé Que Durante Todos Los Años De Mi Preparación Para Llegar Allí Yo Sé Que Había Sido Difícil Pero Yo Sabía Que Alguna Cosa Iba A Suceder Porque Mientras El Tren Andaba Había Alguna Cosa Dentro De Mí Como Que Yo Iba A Pasar Alguna Cosa Yo Sabía Que Algo Lo Iba A Pasar En La Frontera Al Amanecer Cuando El Hombre Me Lo Despertó A Mí Para Punchar El Ticket Miró Adentro De Mí Yo Sabía Que Alguna Cosa Le Iba A Pasar Me Pidió El Passport Había Hombres Y Guardias Y Perros Por Todos Los Lados Seguramente Estaban Buscando Alguien Y Ese Alguien Me Hacía Muchas Preguntas De Capa A Capa Cómo Es Que Yo Tenía Tantas Visas Quién Es Que Había Patrocinado Esas Viajes Cómo Es Que Un Turista Tenía Solo Interés Tras La Cortina De Guerra Y Algunos Otros Países Con Excepción Países Libres Quedé Un Poco Nervioso Adentro De Mí Sabía Que Estaban Descubriéndome O Que Ya Me En la Frontera Con Rumanía Y La Unión Soviética Había 12 Hombres Todos Ellos Tenían Metralladoras M16 M16 Cuando Yo Me Salí Del Tren Una Voz Silenciosa Habló En mi Corazón Cuando Ellos Me Lo Sacaran Y Que Me Iba A Explicar Después Lo Serás Atingir Caerán Mil A Tu Derecha Y Diez Mil A Tu Izquierda Pero Tú No Serás Atingir Me Pusieron En Un Cuarto Me Sentaron En Una Mesa Vino Un Hombre Oficial Me Hizo Demasiadamente Preguntas De Donde Yo Vine De Donde Yo Iba Y Por Que El Interes En Estar Allí Por Que Tantas Visas Me Miró A Y Me Dijo A Me No Te Preocupes Nosotros Sabemos Todos Sobre Ti Y Yo Dije Que Bueno Great I Am Excited That's Right We Know Everything About You Sabemos Todo Sobre Usted Y Dice Que Usted Sabe Sobre Mí Entonces Él Corrió Una Horra De Papel Solamente Lo Pude Ver Arriba Dicía Report Usted Estuvo En Este País En Este Día Usted Estuvo En Salió A Esta Hora Usted Fue A Este Contacto Usted Comió A Esta Hora Usted Corrió Este Tren Usted Salió De Grecia Para Turquía Con El Avión Aquí Está El Ticket De Avión Aquí Está El Número Aquí Está Cuánto Es Que Usted Pagó Aquí Está La Visa Que Usted Sacó La Serie De La Visa Entonces Lo Miré Y Dijo ¿Qué Más Usted Quiere Usted Sabe Todo Sobre Mí Entonces El Hombre Me Miró A Mí Y Puso El Dedo En Mi Nariz Y Dijo Yo Quiero Todos Los Contactos Todos Los Nombres Todas Las Personas Todos Los Ministros Y Todas Las Organizaciones Que Usted Habló Y Le Dice Que No Puedo Hacer Eso No Puedo Hacer Lo Tienes Que Hacer Porque De Aquí No Lo Vas A Salir Antes Que Me De Todos Los Nombres Buscaron Mi Ropa Buscaron Mi Maleta Buscaron En Todo 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 Que Ellos Podían Encontrar Querían Los Nombres Las Direcciones Ellos Sabían Absolutamente Todo Tomaron Copias Del Pasaporte Entonces El Hombre Miró A Y Dijo Mira Nosotros No Podemos Encontrar Nada Pero Tú No Vas A Salir De Aquí Así Como Usted Has Llegado El Hombre Apuntó El Dedo Y Dijo ¿Está Viendo Este Teléfono Que Está Allí? Si Yo Levanto Este Teléfono Que Está Allí En Cinco Minutos Usted Desaparece Yo No Le puedo Decir A Usted Cómo Es Que Yo Me Sentía Dentro de Mí Usted Pero No Era Tanto Así Yo Estaba Nervioso Y Esto Es Normal Pero Yo No Podía Aparentar Delante De Él Que Yo Estaba Nervioso Me Dio Un Papel Yo Escribí Escribí Todas Las Visas Y Todos Los Países Que Yo Había Llegado De Memoria Lo Puse En El Pasaporte Y Dijo Es Exactamente Lo Entonces Me Llevaron En Una Sala Yo Le Voy A Dicir Una Cosa A Usted Hermanos En Esta Mañana Esa Esa La Mayor Experiencia Que Alguien Lo Puede Tener Es Sufrir Por El Nombre De Cristo No Pudieron Encontrar Mi Alma Si No La Hubiera Sacado También Pero No La Pudieron Encontrar Me Pusieron En Un Cuarto Le Llevaron Hasta La Pared Cercado De Hombres Doce Hombres Empezaron A Pegarme A Me Espancarme Primero Me Llevaron Hasta La Pared Ellos Sacaron Los Cinturones Que Ellos Tenían Y Con La Culata Del Arma De Los M16 Empecé A Solamente Orar Yo No Te Puedo Escribir A Ti Exactamente Cómo Es Que Pasó Fue Una Cosa Horrible Una Cosa Terrible Ellos Podían Tener Todos Los Contactos Que Yo Tenía Pero Ellos No Podían Tener Las Direcciones De Las Personas Y Si Yo Hubiera Dado Las Direcciones De Estas Personas Yo Les Estaría Incriminado A Ellos Porque Ellos Serían Fusilados Porque Es Un Crimen En Contra El Gobierno Contra Bandar Vivo Le Empezaron A Pegar Corrieron A Mi Cabeza Me Levaron Hasta La Pared Me Pegaron Mi Sangre Empezó A Salir De Mis Narices De Mis Oídos Pusieron El Piso Empezaron A Pisarme Arriba De Mí Después De Unas 15 Minutos Que Estaban Allí Pegándome Maltratándome El Hijo Entonces Un Hombre Vino Atrás De Mí Dobló Mis Espaldas Para Atrás Y La Pierna Lo Puso Así Puso Mi Espalda Allí Y La Torció Nosotros Queremos Saber Exactamente Todo Es Que Usted Has Hecho Aquí Queremos Saber Por Que Usted Has Venido Aquí Y Queremos Saber Los Nombres Y Queremos Tener Los Contactos A Ella Dice No Te Lo Puedo Tendrás Vivos De Aquí Y Ella Dice Eso Es Lo Que Tú Dices Eso Es Lo Que Tú Dices Y Mismo Que Yo No Salga Vivo De Aquí Estoy Listo Para Morir Por Cristo Mismo Que Yo No Salga De Aquí Estoy Listo Estoy Listo Me Pusieron En el Piso Me Pisaban Arriba Me Corrieron Mis Dos Piernas Me Quebraron Mis Dos Piernas Me Llevaron En la boca En los narices En los dientes Por las Espaldas Yo Sinceramente Pensé Que Iba A Morir Yo Sinceramente Pensé Que Ahí Era El Fin De Todo Que Había Terminado Todo Y Yo Preguntaba Dentro De Mí Que Es Que Salió De Equivocado Tal Vez Hubiera Hido En Ingrado Tal Vez Si Tal Vez No Porque Es Que No Salió Como Yo Había Planeado Por la Noche Estaba Yo Me Llevar A Una Cárcer Estaba Todo Ensanguentado Mis Dos Perlas Estaban Quebradas Yo No Podía Caminar Yo Tenía Que Gatear Una Mujer Una Enfermera Fue Por la Noche Estaban Las Marcas De Mi Espalda Con La Culata De Las Metralladoras Que Me Habían Pegado La Enfermera Fue Por la Noche Con Con Una Olla Llena De Agua Herviendo Y Con Pedazo De Panuelo Lo Metía Dentro De Esta Agua Herviendo Herviendo Y Me Ponía En La Espalda Para Sacar Las Marcas Porque Ellos Iban A Tener Problemas Diplomáticos Y Tenían Que Sacarme Afuera Eso Fue Lo Más Grande Eso Fue La Experiencia Más Grande Que Yo Jamás Lo He Tenido En Mi Vida Lo He Viajado Al Mundo Entero En 40 Naciones En Todos Los Contenentes Del Mundo Pero No Hay Ninguna Como Sufrir Por El Nombre De Cristo No Hay Ninguna Como Ser Fiel Mis 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 Estaban Estaban Todas Reventadas Todavía Lo Traigo Las Marcas En Mi Espalda En El Otro Día Por La Mañana Entraron Nuevamente Los Soldados Me Dieron Una Otra Paliza Yo Sería Encarcerado Y Llevado De Vuelta A Moscú Para Ser Juzgados Con Crimen En Contra El Estado Por Mantener Contactos De Biblia No Tenía Ninguna Evidencia Visible Que Me Incriminara Pero Tenía Las Evidencias De Los Contactos Que Yo Había estado Pusero La Estampilla En El Pasaporte Ahí Lo Tengo La Estampilla En El Pasaporte Rejected Negligenciado Anulado Me Quedé Diez Días Diez De Los Peores Días De Mi Vida Pero Yo Había Estado Preparado Para Llegar Allí Había Pasado Ya Por Pruebas Y Tribulaciones Y Había Sido Misionero En El Norte De África Ya Había Aprendido A Cómo Servir A Dios Había A Comer Y A Pasar Hambre A Vestir Y Estar Desnudo Ya Había Debería Tener Ser Y Yo Estaba Listo Estaba Listo El Otro Día El Hombre Me Vino A Mí Dijo Mira Muchacho Tú Nunca Más Vas A Salir De Aquí Solo Hay Una Manera Que Te Pueda Salir De Aquí Si Tú Puedes Poner En Una Hoja De Papel Que Tú Te Retratas Perante El Gobierno De La Unión Soviética Y Tú Te Incriminas A Ti Mismo Y Da Los Nombres Y Las Delecciones Y Los Contactos Donde Usted Has Estado Al Contrario Usted Va A Morir Y Va A Podrirse Yo No No Podía Caminar Yo Tenía Que Caminar Arrastrándome Adentro De La Cárcel Le daban Comida Una Sola Vez Al Día Entonces Yo fui Arrastrándome Hasta Las Grades Que Estaba Y Yo Pensé Que Iba A Morir Durante Estos Diez Días Había Tiempos Que Entraban A Mi No Una Desesperación De Morir Pero Yo Sabía Que Estaba En Las Manos De Dios Y Que Nada Más Yo Podía Ser Nadie Sabía Que Yo Estaba Allí Y Me Fui Hasta Las Grades Y El Hombre vino A mí Y Le Dice Mira Tú Puedes Pegarme Tú Puedes Maltratarme Y Tú Puedes Haber Roto Mis Piernas Y Tú Puedes Haber Hecho Los Daños Que Tú Has Hecho En Mi Espalda Pero Sepas Que Yo Te Amo Sepas Que Yo Te Amo Y Yo Te Amaré Siempre Yo Te Amo Y No Importa Lo Que Tú Has Hecho A mí Yo Te Amo Entonces El Hombre Salió Y Dentro De Diez Quince Minutos Regresaron Todos Los Guardias De Nuevo Para Una Otra Requisa Diez Días Después Todo Terminó Tal vez Usted Dirá Hermano Rion ¿Por qué Usted Llora? Porque Ha sido Una Experiencia Inolvidable Hasta El Punto Que Me Estaban Pegando Tanto Que Yo Caí En El Suelo Y Levanté Mis Manos Dijo Lord It's Enough Llega Ya No Puedo Más Que Usted Haría Estar Allí Yo No Le Puedo Le Dar Cada Detalle Todo Lo Que Hiciera En Dez Días Porque Llevaría Diez Días Para Decírtelo Pero Yo Sabía Que Adentro De Mí Yo Había Sido Fiel Que No Había Dado Ninguna Dirección Ningún Nombre Ningún Pastor Ningún Contacto Que Yo Estaba Morir Y Asumir La Responsabilidad Yo Después de Tres Días Comunicaron Con el Gobierno De Rumanía Me Escoltaron Los Hombres Con Los Perros Me Escoltaron Desde La Frontera Hasta La Capital En Rumanía En Bucharest Los Hombres Con Las Metralladoras Y Los Perros Yo Pensaba Dentro De Mí Que Importante Yo Soy Mamá Mía No Necesita Tanto Así Tantos Hombres Y Tantas Metralladoras Y Tantos Perros Por Ponerme A mí En El Tren Que Yo Voy Solo Y Se me Pone En El Tren Yo Regreso De Nuevo Cuando Yo Llegué En En Bulgaria Regresar De Nuevo A la Capital Ahí Se Convertió En Muchacho Un Muchacho De Yugoslavia Que Estaba Estudiando En La Universidad Él Se Convertió De Bulgaria Me Pusieron Dentro De Un Tren Me Llevaron Hasta La Estación Del Avión En Sofía El Aeropuerto De Ahí Corrí Un Avión Hasta Austria En Viena Estaba Libre Diez Días Cuando Me Pusieron Dentro El Tren Para Rumanía Y Para Austria No Se Olvide Mis Piernas Estaban Quebradas Yo Tenía Que Caminar De Muletas Yo Tenía Que Arrastrarme Cuando Yo Llegué En Austria En Viena Yo Estaba Sentado En El Aeropuerto La Gente Pasaba Ahí Estaba Sentado Estaba Llorando Estaba Llorando La Gente Pasaba Decía What's Happened With You Que Pasa Contigo Y Yo Decía Nada 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 Continuedo Caminando No Pasa Nada Yo Estoy Bien Y Yo Apretaba Mi Biblia Y Contra El Pecho Y Yo Daba Honra Glorias Y Alabanza A Dios Que Yo Podía Vivir En Un País Libre Que Yo Podía Alabarlo Que Yo Podía Entrar En Cualquier Librería Evangelica Y Comprar Cualquier Ejemplar De La Palabra De Dios Que Yo Podía Entrar En Cualquier Lugar Y Predicar Y Me Paré Ahí De Pie En Aeropuerto Y Empecé A Gritar Jesus Love You I Am A Free Man I Am A Free Man Jesus Love You Soy Libre Jesús Te Amo Estoy Libre Estoy Libre Ya No Puedo Matarme Ya No Puedo Más Torturarme Estoy Libre Aleluya Aleluya En Aeropuerto En Austria Dios Me De Una Palabra En Job 33 28 Dios Redimirá Tu Alma Y No Permitirá Que Vaya Sepulcro Y Tu Vida Verá Luz Entonces Yo Entendí Allí Sentado En Ese Aeropuerto Que No Era El Plan De Dios Yo Pudiera Morir Todavía Pero Había Sido El Plan De Dios Que Yo Pasara Por Esta Experiencia Para Que Yo Pudiera Sentir Lo Que Nuestros Hermanos Y Hermanas Pasan Tras La Cortina De Llego Pero Dios No Solamente A Mí Pero A La Iglesia Entera Ha He He Justicia Hace Setenta Años Que Los Dos Hermanos Tras La Cortina De Hierro Están Bajo Persecución Y El Muro De Berlín Se Vino Abajo No Por Mr. Nice O Mr. Korbachev No Por Glass Knot O Perestroika Pero Ha sido La Oración Y El Ayuno Y La Fidelidad De Una Iglesia Perseguida De Una Iglesia Sufridora De Una Iglesia De Poder De 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 Una Iglesia De Convicción De Una Iglesia Que Ama Y Ha Sufrido Por Cristo El Muro De Berlín Se Vino Abajo Y El Comunismo Se Está Desmoronando Porque El Nombre De Cristo Lo Ha Decidido Así Porque Ahora Es El Tiempo De La Iglesia Es El Tiempo De La Iglesia Es El Tiempo De Entrar Y Ganar Almas Ahora Y Dios Hará En Diez Años Lo Que Él Ha Hecho En Setenta Años Tras La Cortina De Y La Unión Soviética Está Abierta Para El Evangelio Ahí En La Silla Donde Estaba Sentado Está El Sobre De La Carta De La Embajada Soviética Que Yo Hablé Con Ellos Hace Un Mes Y Medio Me Enviaron La Carta De Ahora Usted Puede Ir Rentar Un Estadio O Usted Puede Ir Hacer Seminarios Y Conferencias Usted Puede Predicar Ahora No Es Necesario Contramandear Ahora Ellos Te Dan El Permiso Aún Ellos Ponen La Biblia Dentro Del TROC Y Te Lo Hacen Llegar En El Estenian Solo Dios No Puede Hacer Una Cosa De Esta Ahora Yugoslavia Está Abierta Ahora Rumanía Está Abierta Ahora Bulgaria Está Abierta Yes Ahora Checoslovaquia Polonia La Unión Soviética Ahora Es El Tiempo De Ir Y Llenarles De La Palabra Del Señor Jesucristo El Comunismo Se Está Desmoronando La Respuesta No Está Ni En El Comunismo Ni En El Capitalismo Hay Que Llenarles De Algo Y Hay Que Llenarles De Jesucristo Hay Que Llenarles De La Palabra De Dios Y El Tiempo Es Ahora Cuando Yo Llegué En Austria Y Después Fui A Dinamarca Dentro Del Avión Yo Meditaba En Todo Lo Que Dios Había Hecho Mi Piana Derecha Tenía Jexo Por Algunos Días Yo Tuve Que Andar En Una Silla De Ruedas En Europa Todavía Antes De Regresar Aquí A La Medida Que Pasaba El Tiempo El Señor Fue Sanándome A mí Sanando En Mi Pecho Donde Me Pegaron Mucho Mi Cabeza Mi Nariz Mis Piernas Todavía Cuando Hace Mucho Frío Me Duele Mucho En Esta Mañana Yo Te Digo A ti La Extensión De Todo Lo Que Pasó Es Muy Poco Tiempo Para Que Yo Te Lo Diga Pero Yo Te Pregunto A ti ¿Cuál Es Tu Entrega Y Cuál Es Tu Pasión Y Cuál Es Tu Objetivo Y Cuál Es Tu Causa En Servir A Cristo ¿Por qué Es Que Has Venido En Esta Mañana Tal Vez Algunos De Ustedes No Están Serviendo A Cristo 100% Como Debería Ser Tal Vez Algunos De Ustedes Hay Muchas Áreas De Tu Vida Que Cristo No Es Señor En Esta Mañana Yo Quiero Orar Contigo Yo Quiero Que Tú Salgas De Aquí Con Una Nueva Entrega Con Una Nueva Pasión Mismo Que Esto Quiera Decir Morir Por Cristo Porque En Esta Mañana Dios Te Ha Traído Aquí Para Que Tú Puedas Entender Que Mientras Vivimos En Un País Libre Que Podemos Estar Aquí Todavía Hay 330 Mil Cristianos Que Son Muertos Cada Año Tras La Cortina De Hierro Y Sufre Martirio Por El Nombre Jesús No Son Ahogados Otros Fusilados Otros Decaptados De Esta Mañana Yo Quiero Orar Contigo Vamos Nos Poner En Pie Por favor Todavía A veces Por la Noche Me Viene El Recuerdo De Lo Que Pasó A veces Sueño Con A veces Me Despierto Sudando Fue Horrible Pero Yo Estoy Aquí Hoy Yo Estoy Aquí Con Una Prueba Que Él Es Fiel Y Que Él No Falla Y Que En El Momento Más Negro De Tu Vida Y De Más Necesidad El Momento Más Oscuro De La Necesidad Espiritual Ahí Dios Está Yo Estoy Aquí Ellos Dijeron Que Yo No Iba A Salir No Solamente He Salido Como Estoy Regresando También Él Es Fiel Alabado Soy El Nombre De Jesús Para Siempre Él Es Fiel Ahí Mismo Donde Tú Estás Levante Tu Mano Derecha Y Cierra Tus Ojos El Espíritu Santo Está Aquí El Espíritu Santo Está Aquí En Esta Arena Deportiva El Espíritu De Dios Está Aquí En Este Lugar Levante 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 Manos Para Arriba Y Empiece A Lavarlo Empiece Alabarlo Porque Alabarlo Algo Algo Suceder Contigo Yo Voy A Orar Contigo Y Después Que Orar Entonces El Pastor Vendrá A Tomar A Este Lugar Entonces Ministraremos A Usted Levante Tus Manos Para Arriba Usted No Necesita Ir Tras La Cortina De Hierro Para Servir A Cristo Usted No Necesita Ir A La Unión Soviética Para Servir A Cristo Usted Has Venido Hasta Este Lugar Porque Está Serviendo A Cristo Porque Está Serviéndole Levante Tu Mano Para Arriba Empiece A Lavarle Levante Tu Mano Para Arriba Empiece A Lavarle Y Yo He Compartido Ese Testemunio De La Operación Contacto Del Bloque Comunista De La Unión Soviética Para Que Tú Sepas Que Él Es Fiel Y Que Él Puede Usar Tu Vida Con Poder Y Con Autoridad Y Él Te Puede Hacer Una Bomba Espiritual Solo Él Te Puede Hacer Levanta Tus Manos Para Arriba Y Vamos A Orar El Espíritu De Dios Está Aquí En Este Lugar Repite Esas Palabras Después De Mí Y Diga Conmigo Señor Jesús En Esta Mañana He Oído Tu Palabra Si En Esta Mañana Yo Hago Una Decisión De Servirte De Amarte Y Estoy Dispuesto Sea Lo Que Sea A Levantar La Bandera De Cristo A Levantar La Bandera De Cristo A Levantar La Bandera De Cristo En Esta Mañana En El Nombre De Jesús Estoy Dispuesto A Predicar Tu Palabra A Seguirte En El Nombre De Jesús En Esta Mañana Estoy Dispuesto A Oír Tu Voz Y A Obedecerte Hasta El Fin En El Nombre De Jesús 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 Levanta Levanta Manos Y Lo Alaba Ahí Mismo Donde Usted Está Levanta Tus Manos Y Lo Alaba Ahí Mismo Donde Usted Está Levanta Tus Manos Y Lo Alaba Ahí Mismo Donde Usted Está Levanta Tus Manos Y Lo Alaba La Palabra De Dios Dice Quien Nos Podrá Separar De Cristo Hambre Desnudez Cuchillo Sé Persegución Muerte Nada Ni Ángales Ni Potestades Ni Hombres Ni Nada Nos Podrá Separar Del Amor De Cristo Que Es En Cristo Jesús Porque Somos Más Que Vencedores Dele Un Aplauso A Cristo En Esta Mañana Dele Un Aplauso A Cristo En Esta Mañana Aleluya